La reserva al segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 79 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. Es el artículo 79 y es una adición muy sencilla en la que se menciona que también se va a fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales con excepción de las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Y la adición es la siguiente, que diga en el último año de gobierno de los titulares del Poder Ejecutivo de Estados y Municipios, la fiscalización de dichos empréstitos será ejercida de manera trimestral. Lo que se pide es que exista una revisión permanente, de tal manera que no tengamos que esperar un año para poderlos auditar, sino que sea de manera inmediata. Esta es la propuesta, espero que la voten a favor, sin embargo quiero aprovechar el tiempo para hacer un comentario. Estas reformas que se están haciendo solamente es una parte que me parece muy positiva, pero es una sola parte de una iniciativa que presenté hace en el periodo pasado de sesiones, en la que estoy pidiendo que la Auditoría Superior de la Federación ejerza un mayor control sobre los estados y municipios y esto ayuda muchísimo. Pero la otra parte es el aumentarle el presupuesto a los estados y municipios. De no hacerlo estaríamos dejando solamente la vigilancia, pero no vamos a permitir el desarrollo de los municipios, debe hacerse de manera integral. No es posible que sigamos permitiendo que también los municipios que sí trabajan sigan endeudados y además sean embargados por la misma Secretaría de Hacienda, en donde tenemos municipios que tienen embargado su mercado o tienen embargados hasta el Panteón Municipal o la Plaza Pública, porque tienen adeudos que no pueden sostener, porque los cuatro centavos que le da la Federación del recurso que le pertenece al municipio por los impuestos que genera su municipio a nivel federal, no se les regresan más que cuatro centavos y la Federación se queda con los ochenta centavos que después no los puede aplicar y se van al subejercicio. Por eso la importancia de valorar que esta reforma se entienda como una reforma parcial y que hace falta analizar en forma integral la otra parte importante para atender realmente a los municipios independientemente de la vigilancia. Y yo diría que no había necesidad tal vez de hacer tantas reformas, sino que simplemente la Auditoría Superior de la Federación ejerza acción inmediata en todos los municipios en donde sabe que existe desvío de recursos o en los estados en donde sabe que existe la desviación de recursos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.